de la noche de este miércoles aplastante victoria de once uno sobre el debutante de la liga mexicana de fútbol siete profesional Tepichines el conjunto oaxaqueño mejoró su funcionamiento en la cancha en relación a los tres encuentros anteriores y alza la mano para pelear para estar nuevamente en la liga del mejor fútbol siete de la república mexicana la fortaleza del club se vio reflejado apenas al minuto cuando notó el primer gol la ofensiva no dio marcha atrás y en medio tiempo culminó con cinco goles de diferencia para el segundo tiempo Tepichines intentó responder pero Chapulineros demostró ser mejor hombre por hombre el marcador final terminó con once goles a favor por una en contra para MBM Deportes Yair Toledo Tarán otro aplauso por favor para nuestro invitado el día de hoy él es el diputado Jeff T. Méndez bienvenido gracias señor es un placer que esté en este programa de MBM Deportes presidente de la comisión del deporte es coronita así es asumimos el 15 de noviembre del año pasado esta comisión que pues trabajamos con mucho gusto que es lo que nos gusta hacer trabajar por y para el deporte de eso se trata hemos tenido algunas notas alguna información del trabajo que ha desarrollado usted dentro del deporte acá en el estado de Oaxaca que la verdad pues nos da muchísimo gusto que que esté en este programa y más que todo siempre nosotros tratando de de alentar al deporte de que reciban apoyos y demás y no hay como mejor persona como sea en los momentos de apoyar este aparte de que es nuestra obligación pues tenemos un compromiso fuerte con los atletas con los deportistas con todas las asociaciones deportivas que se han acercado con nosotros para trabajar de manera conjunta cuéntenos cuáles son los apoyos más destacados en estos momentos bueno ahorita este tenemos la cuarta fecha nacional de ciclismo de montaña que ya lo comentaron ustedes y que el día domingo tenemos en Guayapan por supuesto que lo estamos apoyando como lo hemos hecho en los últimos tres años y independientemente del ciclismo hemos trabajado con los atletas paraolímpicos con la gente del atletismo con la gente de box con la gente de béisbol y por supuesto con el fútbol queremos saber cuáles son los apoyos o sea eh 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 es en especie económico sí hemos dado uniformes hemos dado equipamiento hemos apoyado a jóvenes que han salido a representar a Oaxaca otros estados también con el transporte los hemos apoyado y por supuesto que ahora que viene la olimpiada pues todos se están acercando y vamos a hacer todo lo posible para ayudar también a la mayor cantidad de jóvenes que eh van a poner en alto el nombre de Oaxaca. Pues de verdad muchísimas felicidades licenciado oiga en sí yo bueno apoya todos los deportes pero debe de ver alguno que usted de lo personal le agrade hay un deporte que que a usted le agrada o que lo practicó en su momento. Por supuesto el ciclismo que es algo que nosotros retomamos hace años y que hoy está unificado el ciclismo vemos cómo ha crecido el ciclismo de montaña y estamos retomando ya conjuntamente con la federación el trabajo del ciclismo de ruta que necesitamos unificar a todo el ciclismo para tener grandes resultados como se han dado últimamente. Ese es su deporte preferido. Así es. ¿Alguna vez lo practicó? Por supuesto de niño y de vez en cuando me da por ir a rodar y participar en los eventos estatales también por supuesto. Perfecto pues muchísimas felicidades. Oiga licenciado de cierta manera si alguien ahorita bueno ahorita mucho tan evidente lo está viendo en los momentos si alguien o alguna persona o algún equipo a un club quiere acercarse a usted lo puede hacer. Por supuesto estamos a sus órdenes en la calle de Sauces número 101 en la colonia Reforma. Estamos para atenderles de lunes a sábado de nueve a diez de nueve de la mañana a tres de la tarde y de cinco a nueve de la noche. Oiga también nos gustaría saber algún teléfono donde se pueden contactar. Por supuesto nueve cincuenta y uno ciento dieciséis cincuenta diecisiete que es mi celular. Estamos para atenderlos y sobre todo trabajar de manera conjunta en cuestiones legislativas que tienen que ver con reformas a la ley de cultura física y deporte que hemos estado tocando con todas las asociaciones deportivas y que sin duda en el próximo periodo ordinario de sesiones vamos a tocar este tema. Ay que bueno nos da muchísimo gusto que en Oaxaca se esté dando el el que fomentemos el deporte en los jóvenes no nada más en los jóvenes ¿Verdad? Porque fíjese que últimamente se ha dado mucho el sedentarismo incluso en las dependencias gubernamentales que hemos estado platicándolo ¿No Gustavo? Es correcto. Y nos da muchísimo muchísimo gusto que esté usted aquí promoviendo y fomentando el deporte ya ves Gustavo que tenemos muchísimo talento en el estado y a veces nada más falta un impulso. Así es es lo que hacemos y lo hacemos con mucho gusto. No hombre pues muchísimas gracias. Pues de verdad enhorabuena y me gustaría una vez más licenciado que repita su teléfono un poquito con calma por si alguien está nos está viendo en los momentos para que pueda apuntar su teléfono y pueda comunicarse con Claro que sí es el 951-116-5017 mi correo electrónico es jefmendez-1979 arroba hotmail.com. Perfecto pues y muchísimas gracias. Así es diputado muchísimas gracias espero que no sea la primera ni la última vez por tenerlo por aquí. Por supuesto que estaremos aquí las veces que. Claro que sí. Enhorabuena. ¿Qué le parece si nos acompaña a ver la siguiente nota? Claro que sí. Sale y vale. Resulta ser que el equipo Guerreros de Oaxaca el día de ayer tuvo un buen encuentro pero mejor veamos esta información acompáñenos. La tribu zapoteca perdió la serie al caer en casa ante Rieleros de Aguascalientes con pizarra final de nueve carreras por cuatro. Guerreros de Oaxaca emocionó a su afición al cerrar la sexta entrada pues dejaron el marcador final de cuatro carreras a uno pero los hidrocálidos en la novena entrada fabricaron tres carreras y de esta forma anunciaron que ganarían el duelo. Al final Rieleros de Aguascalientes cerraron el partido con un rally de cinco carreras en la parte alta de la onceava entrada. En el segundo partido de la serie el pitcher ganadores Heriberto Ruelas quien lanzó una entrada completa aceptando un hit y regaló una base por bola. La derrota es para Héctor Sánchez quien permitió una carrera y una base por bola. Los lanzadores que trabajaron por la Javier Arenas, Johnny Soriano, Alex Burnett, Héctor Sánchez, Hugo Gutiérrez y Misael Valenzuela. Para el tercer juego de la serie están programados como lanzadores abridores Lorenzo Barceló por los hidrocálidos y Marlon Arias por los bélicos. Con imágenes de Antonio Coronel reportó para MBM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues ahí está este encuentro, Naye, novena entrada, cuatro carreras por uno ganando el equipo de los guerreros de Oaxaca. Bueno, pues en relevo el picheo de lujo no funcionó. Se empató el juego en esa novena entrada con cuadrangular del equipo contrario por un wild pitch del pitcher. Se le fue la bola al catcher. Se empató el juego. Bueno, se hizo, pues, la mala obra por parte de este equipo que está visitando en el momento a Oaxaca y en esa onceava entrada, se fue a entradas extras, el sueño dorado para los aficionados, pero la pesadilla para los cronistas, pues, a favor del equipo visitante. Rieleros de Aguascalientes gana nueve carreras por cuatro, sigue sin carburar el equipo de los guerreros de Oaxaca, pero yo tengo fe, yo sé que estamos en un inicio de temporada, el equipo de los guerreros de Oaxaca va a dar la sorpresa, ya va, ya va a ver usted. La temporada mala que recuerdo fue después del campeonato en ese mil novecientos noventa y ocho cuando fueron campeones los guerreros de Oaxaca, en mil novecientos noventa y nueve con Nelson Barrera precisamente donde lo despidieron después de un mal inicio, tuvieron bastantes juegos perdidos al inicio de temporada, y bueno, pues, tuvieron que que decirle adiós a Nelson Barrera, pero los guerreros de Oaxaca, pues, tuvieron una temporada incierta. Esa fue la única temporada que recuerdo que le haya ido tan mal en un inicio como en este año dos mil. Pues, esperemos que no se ve en esta temporada, en este inicio de temporada, y la verdad es que sí necesitamos alientos, tú como aficionado, obviamente, bueno, todos los aficionados seguramente piden. Están respondiendo. Y como no, pero pues bueno, tenemos que ir de todas formas a apoyar a guerreros de Oaxaca. Oye, tenemos dos pases. A ver, cuéntanos. Dos pases, dos pases, guerreros de Oaxaca, llámenos ya en estos momentos para el día sábado, por favor, para el día sábado, llámenos en estos momentos dos pases para ver a guerreros de Oaxaca contra el equipo de los zaraperos de Saltillo, así es que dos pases dobles, llámenos en este momento, llámenos ya. Y vámonos rápidamente. A ver, por ahí tienes algo que comentarnos, platícanos, por favor, esa mano, ¿qué significa? Cuéntale a nuestro público qué significa. Panteras del Valle. Vámonos con Panteras del Valle, te invito a formar parte de la escuela de básquetbol, Panteritas del Valle, niños de primaria y secundaria. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos, quinientos tres ochenta y dos sesenta y seis, igual celular, nueve cincuenta y uno, ciento veintiocho, treinta y uno, noventa y seis. Síguenos en Facebook, diagonal, Panteras del Valle, y en Oaxaca, por la web, www.panterasdelvalle.mx o hashtag, lo que es Somos Panteras y por YouTube, Panteras del Valle. Si quiere que su hijo sea un buen jugador de básquetbol, llévelo. Con Panteras del Valle, lo que es miércoles y viernes de cuatro o seis de la tarde en la Casa de los Deportes, llueve, trueno, rampegue o algo mal tiempo, ahí puede entrenar su hijo con el amigo Zabaleta, Kedrick Washington y Sean Hampton, así es que ya me entrenaron a sus hijos, compatriotas del Valle. Nayara Ortiz. Al final, agarra, te hace falta eso, que el público ya empiece a ubicar. El garrazo, ¿no? Se te cayó. Sí, perdón, también te cayó un levanto. Ah, con la garra. Ah, así que, oye, que el público empiece a ubicar, que cuando haces la garrita es mención de Panteras del Valle, ¿cómo no? Oye, ya se me quedan mirando, ya tengo multa. ¿Por qué? Ya tengo multa, ¿cómo se está burlando el tío? Déjalo, ya ves que eso es un burlón. El público creyente es que tenemos unos camarógrafos que de verdad nos hacen un bullying, un bullying fuerte. Muy feo, ¿no? Déjalo. Entonces, uno, los queremos mucho, somos un gran equipo y nos encanta la garra de Panteras del Valle. Es correcto, bueno, pues ahí está, pues, lamentablemente, este, pero lamentablemente, afortunadamente. ¿Lamentablemente? ¿Por qué? Ahí tenemos a lo que es Panteras, es que vi la nota de Guerras de Oaxaca. Bueno, eso ya fue hace ratito, ¿no? Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñenos.